Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Yo soy Felipe Giraldo, soy diseñador gráfico. El accidente fue hace cuatro años. Desperté y ya los bomberos estaban asistiendome. Y ya, vos nunca pensás que te pueda pasar algo. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Pensar que todo eso que uno tomaba como una charla de como de que hay, no, que pereza, el tránsito me va a multar, Fue lo que acabó con la vida del papá y mi hija. Y con los sueños que nosotros teníamos. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volar. Víjitos, esto es un compromiso de todos. Tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vía, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía.